Decretado el estado de alarma en el territorio nacional, consejera, ¿qué supone esto para Castilla y León? Bueno, el objetivo fundamental del estado de alarma es conseguir que no nos contagiemos. Es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que aunque tiene una tasa de letalidad baja, si nos contagiamos mucha gente, evidentemente morirá mucha gente. Y lo que queremos es reducir el máximo posible ese número de contagios. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir dos cosas. La más importante es que vamos a disminuir la tasa de mortalidad de las personas más frágiles y más vulnerables, que son aquellas personas ancianas o aquellas personas pluripatológicas frágiles. Pero por otra parte va a hacer más sostenible el sistema sanitario en relación a que puede dar una mejor respuesta a todos los problemas que va a seguir teniendo que atender más los problemas propios que pueden venir por el coronavirus. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significa esto? Significa que nos tenemos que aislar. La mejor medida de todas las medidas que se proponen por el centro de control de enfermedades a nivel europeo, lo que nos dice es que de todas las medidas que podemos poner en marcha, la cuarentena social es la más importante. ¿Qué significa la cuarentena social? Que nos quedemos en nuestro domicilio, que estemos en nuestras casas, porque esa es la mejor manera de prevenir que nos contagiemos o también contagiar a las otras personas. Yo lo que quiero decir en este momento es que quiero mandar un mensaje de agradecimiento a toda la población de Castilla y León porque ha tenido un comportamiento absolutamente magnífico. Hemos visto que las calles se han vaciado, la gente se queda en sus casas y el comportamiento inicial de ir a las superficies comerciales y de comprar todos, yo creo que se ha entendido que no vamos a tener problemas de abastecimiento y que lo importante es que no estemos en sitios donde haya mucha gente. Si vamos todos a comprar al mismo tiempo, evidentemente lo que estamos es contraviniendo la medida más importante que es la del aislamiento. Por lo tanto, es importante que si vamos a una superficie comercial y hay gente, esperemos fuera, esperemos a una distancia al menos de un metro los unos de los otros y vayamos entrando poco a poco. Consejera, ¿qué es eso de la transmisión comunitaria del virus? Bien, cuando se establece la alarma, se establece porque se ha producido la transmisión comunitaria del virus. La transmisión comunitaria del virus significa que ya hemos perdido el vínculo epidemiológico. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente sabíamos que las personas que transmitían la enfermedad venían del norte de Italia, venían de Irán, venían de una serie de países, pero ahora mismo con la extensión que se ha producido en País Vasco, que se ha producido en La Rioja, que se ha producido en Madrid, ya pueden venir de todos los sitios incluidos dentro de España. Por lo tanto, la transmisión comunitaria significa que ya no podemos preguntar de dónde vienen porque lo tenemos dentro de la comunidad. Cuando ya lo tenemos dentro de la comunidad, es como he dicho antes, el sistema más importante para, de alguna manera, contener la contagiosidad, es el aislamiento, es la cuarentena social. Y por lo tanto, esto es muy importante. Cuarentenarnos, es decir, entender que tenemos que estar durante unos días en nuestro domicilio, significa hacer eso y además más cosas. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Tenemos que mantener la higiene de las manos. La higiene de las manos no es hacer esto y ya está. La higiene de las manos es lavarnos durante 50-60 segundos las manos correctamente de manera que podamos garantizar que en todas las partes de nuestras manos no haya microbios, que es lo que más contamina. Y si además nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz y nos tocamos la boca, es el mejor mecanismo de contagio. Además de esto, es importante la higiene respiratoria. La higiene respiratoria significa que cuando yo toso o yo estornudo o lo hago sobre un pañuelo de papel y lo tiro o lo hago en la flexura de mi codo, de manera que no va a mis manos, que son las mayores transmisoras que existen. Y un tercer elemento importante, que ya hemos comentado, es la distancia. Tenemos que mantener cierta distancia entre las personas. Tenemos que estar todos al menos a un metro. Metro, a dos metros, es lo mejor para que esas gotitas, que son las que transmiten la infección, no lleguen a la otra persona que está frente a nosotros. Entonces, estos son, yo creo, los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estemos en nuestras casas. Y sanitariamente hablando, ¿qué supone esto para nuestra comunidad? ¿Qué va a pasar en los centros de salud, consejera, y en los consultorios, que son el eje del sistema sanitario? Evidentemente, tenemos que cambiar la organización. ¿Y cómo vamos a cambiar la organización? Como nosotros estamos aconsejando evitar las aglomeraciones y evitar los sitios donde hay más gente, lo que vamos a hacer como primera medida es que las consultas que tenemos de demanda, es decir, esa consulta que yo pido, que es presencial, que voy al centro de salud o al consultorio, se va a sustituir de inicio por una consulta telefónica. Es decir, yo pido cita y se pondrá en contacto conmigo el médico o la enfermera y me preguntará qué me pasa, qué necesito. Según lo que yo le conteste, lo resolverán telefónicamente o nos indicarán ir al centro de salud o al consultorio. Pero eso es importante, pasar ese filtro es importantísimo. En segundo lugar, si nosotros tenemos necesidades de medicamentos, lo que hacemos es comentarle o al médico o a la enfermera qué medicamentos necesitamos y entonces nuestro profesional sanitario activará ese medicamento y yo a las 48 horas podré ir a la farmacia a recoger el medicamento sin necesidad en ningún momento de ir al centro de salud. Y además se mantendrán todas aquellas visitas que sean urgentes, que sean consultas no demorables, que consideramos que nos tiene que ver un profesional. Si podemos pasar la criba no presencial, de por teléfono primero, mejor. Pero si acudimos, sabemos que vamos a ser atendidos. Pero es importante utilizar el teléfono. El teléfono ha sido clave y está siendo clave. Nuestro teléfono es el 900 222 000. Quiero disculpar que durante estos días ha habido un acúmulo de llamadas tan importante, tan importantísimo, que ha habido sobresaturación de la línea. Pero en estos momentos se va arreglando porque hemos incrementado mucho los puestos de respuesta S900 e incluso lo hemos enlazado para que en determinados momentos, si la respuesta se tiene que dar desde el centro de salud, se desvíe la llamada al centro de salud. Por lo tanto, quedémonos en casa si tenemos sospecha de tener enfermedad por coronavirus, que repito, es tener una fiebre de 38 grados, es tener tos y tener dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria no es congestión nasal, es que no puedo respirar, que no entra bien el aire en los pulmones. Entonces, en ese momento es cuando, sobre todo si considero que he estado cerca de alguien que ha podido estar contagiado con el coronavirus, es cuando llamo por teléfono y consulto y ellos me dirán exactamente qué es lo que tengo que hacer y cómo me tengo que comportar para hacer las cosas más adecuadas. Consejera, entonces he entendido que si tengo síntomas me quedo en casa. ¿Y a partir de ahí qué? Bien, entonces me quedo en casa, he llamado al teléfono y en el teléfono me dicen que efectivamente hay aislamiento domiciliario. Por lo tanto, yo me quedo en casa, me lavo mucho las manos y ya está, porque no hay que hacer la prueba tal como nos indica el Ministerio de Sanidad, no tenemos que hacer la prueba porque no va a cambiar la actitud que vamos a tener. La actitud cuál va a ser, el aislamiento durante los 14 días y tomar medicamentos para bajar la temperatura, los antitérmicos. Hidratación y tener cuidado de quedarnos en casa. Si se trata de un paciente que está en otra situación, es decir, que no tiene síntomas leves, ahí en esos casos, en el hospital, se harán las pruebas necesarias para determinar si tenemos o no coronavirus. Y también se hace en aquellos profesionales que, aunque tengan síntomas de menor intensidad, pero son profesionales esenciales, como son los profesionales sanitarios, para seguir manteniendo la actividad tanto de centros de salud como hospitales, también se hará la prueba en estos casos. Pero lo más importante es consultar. Se irá diciendo a las personas a través del número 900-222-000 cuál es la mejor actitud y cuáles son los consejos que se le va a dar. Y eso es lo que tenemos que aplicar estrictamente. Consejera, ¿y en los hospitales? Bien, en los hospitales también tenemos que, de alguna manera, ya hemos saltado de nivel, es decir, que cuando estamos en el nivel de alarma ya saltamos de nivel y lo que vamos a atender en los hospitales es básicamente aquellas necesidades que sean, evidentemente, las urgencias, pero todas las consultas que sean programadas y que sean reprogramables, es decir, que las podamos distanciar en el tiempo, esas se van a distanciar en el tiempo, es decir, las citas que tengamos para una intervención quirúrgica menor, no para intervención quirúrgica de prioridad, uno que tiene que seguir siendo en el primer mes en el que lo tenemos pautado, sino esa intervención de un juanete o de intervenciones que son intervenciones pequeñas. Esas van a ser reprogramadas. También van a ser reprogramadas aquellas citas que sean citas por revisiones, revisiones que puedan esperar un tiempo y también aquellas pruebas diagnósticas que no sean pruebas diagnósticas imprescindibles para hacer un diagnóstico de trascendencia. Entonces, todo eso se va a reprogramar. Eso no quiere decir que perdamos la cita, sino que lo que vamos a hacer es distanciarla en el tiempo para que el hospital pueda dedicarse a abordar los problemas que podemos tener. Los problemas que sigue teniendo el hospital en problemas importantes, que se van a seguir manteniendo y que los vamos a seguir atendiendo con la máxima calidad posible y, por otra parte, todos aquellos problemas que están relacionados con el coronavirus. Es decir, si tenemos ingresos por personas que tienen insuficiencia respiratoria, que tienen una neumonía, van a ser atendidos en los hospitales y para eso necesitamos tener las camas suficientes, los espacios de uvis suficientes y todo eso necesita una reorganización interna del hospital. Y eso es lo que estamos ahora organizando ya en todos los hospitales para, si se produce un incremento de casos, estar absolutamente preparados desde el sistema sanitario para dar la mejor respuesta. Consejera, para terminar ya, ¿qué hacemos 15 días en casa? Bueno, pues estar 14 días en casa a lo mejor lo vamos a tener que extender en el tiempo, pero lo que vamos a intentar es hacer eso que toda la vida quieres hacer y no tienes tiempo, ese taco de libros que miras todos los días y dices, uy, si tuviera tiempo me gustaría leer o aquellas películas que quiero ver y no las puedo ver y que puedo verlas en una plataforma o esas series que también deseo verlas, pues que no he tenido tiempo, evidentemente lo podemos aprovechar, también podemos aprovechar para jugar con nuestra familia, esos famosos juegos de mesa, podemos hacer ejercicio físico en nuestra casa, hay unos juegos magníficos en los que uno puede hasta bailar zumba estupendamente en su casa, es decir, podemos seguir haciendo ejercicio físico en casa y podemos hacer algo que es absolutamente maravilloso, hablar con nuestra familia, que muchas veces con estas vidas que llevamos no tenemos ni tiempo para estar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos o toda la tarde charlando aminagablemente con nuestros familiares, por lo tanto podemos hacer cosas, es verdad que necesitamos paciencia, es verdad que eso es así, pero también es cierto que si en 15 días conseguimos, si con esto, si haciendo esto conseguimos que el contagio sea mucho menor, esto va a ser trascendente, porque el objetivo final va a ser trascendental, vamos a salvar vidas. Quiero decir esto porque es absolutamente clave, pero también quiero dar las gracias a la población como he dicho antes, el otro día hice un llamamiento, hice un llamamiento para que se hicieran donaciones, hubo inmediatamente 90 personas donando, sigo haciendo ese llamamiento, me parece importantísimo que nuestros hospitales no se queden sin sangre, no porque el coronavirus precise sangre, sino porque necesitamos sangre en los hospitales y a veces por miedo al coronavirus dejemos de donar, eso no puede suceder. 14 días salvamos vidas. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Gracias.